El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha afirmado que el gran crecimiento del empleo industrial en el sector de la automoción se ha construido sobre la base del entendimiento y el consenso. Herrera ha hecho estas declaraciones durante la visita que ha realizado la factoría de Renol en Valladolid junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente de Renol España, José Vicente de los Mozos. Aquí se ha construido sobre la base del entendimiento, del trabajo conjunto, del sentido de responsabilidad, un conjunto de soluciones que se han llamado planes industriales, que han determinado que un grupo mundial, como es Renol y como es la Alianza, que podían haber decidido realizar sus inversiones, la asignación de nuevos modelos, su apuesta por la I+.D., su apuesta por la formación en cualquier lugar del mundo, y que sin embargo lo han hecho aquí. Unas declaraciones realizadas en un contexto de optimismo, confianza y esperanza, ya que de los mozos ha anunciado que la nueva planta de inyección de aluminio de Renol se ubicará en el Parque de Proveedores de la Junta de Castilla y León en Valladolid, y que arrancará en 2018 con cuatro prensas, dos más de las previstas. Hemos decidido la implantación de nuestro centro de inyección de aluminio en el Parque de Proveedores que la Junta de Castilla y León ha desarrollado en frente de la fábrica de motores en el Parque de Proveedores, y que este plan inicial, donde teníamos previsto implantar dos prensas de inyección, la realidad no van a ser dos, sino que van a ser cuatro prensas de inyección, con lo que vamos a saturar los 10.000 metros cuadrados que tenía previsto para esta actividad, y esto va a generar, además de los 2.000 empleos fijos que en su día nos comprometimos en el plan industrial, a 100 empleos fijos a mayores. Juan Vicente Herrera también ha destacado dos compromisos que Renault desarrolla en esta comunidad, el programa Renault Experience y el impulso a los parques de proveedores. Uno de ellos es el compromiso que, especialmente desde las competencias de la Junta de Castilla y León, venimos dando a vuestras experiencias en materia de formación, a vuestro modelo Renault Experience, que como perfectamente has puesto de manifiesto, ya en este momento y después de cuatro ediciones, este año 2017 también lo es, ha formado a más de 3.500 personas en esos tres niveles, el de los ingenieros, el de la formación profesional especializada y el de la formación profesional de base. Me parece algo fundamental. Y también en esa lucha por la competitividad, algo que puso Renault desde el principio, en el año 2007, y que tú has insistido fundamentalmente, es ya una realidad en el caso de Palencia. Vamos a duplicar la capacidad en el caso de Palencia. Estamos desarrollando ahora el parque de proveedores en el caso de Valladolid, que es el que va a permitir traeros esas actividades industriales que van a generar, a su vez, cientos de nuevos puestos de trabajo, el impulso de los parques de proveedores. Y que pretenden ser esa base, ese reclamo, cuántas veces lo hemos tenido que explicar, yo lo he explicado mucho en el caso concreto de Burgos, que no pretende para nada deslocalizar actividades de componentes que ya tienen su sede en la comunidad de Castilla y León, pero que sí pretenden reforzar la cadena de valor añadido que significa Renault y atraer componentes y fabricantes de componentes que en este momento no están en nuestra comunidad autónoma. Nuevas actividades industriales. El efecto tractor de una marca mundial como es la marca del rombo. El presidente de la Junta también ha aludido al acuerdo alcanzado el pasado 15 de junio en relación a la planta de Nissan en Ávila y ha agradecido expresamente la implicación directa de José Vicente de los Mozos que ha permitido alcanzar una alternativa inteligente con el compromiso del mantenimiento del empleo en la provincia bulense y la integración de Nissan Ávila en el polo industrial del grupo Nissan Renault. Por su parte, la ministra de Empleo ha destacado que el sector del automóvil fue el primero que inició la recuperación tras la crisis económica. El sector del automóvil, como industria del automóvil, ha recuperado ya el 82% de todo el empleo que se destruyó con la crisis y además es el que está siendo palanca con mucha fuerza de la recuperación del empleo pero sobre todo, y lo quiero señalar, del empleo de calidad. La automoción es un sector estratégico para España y en especial para Castilla y León. Representa la cuarta parte de la industria manufacturera y del conjunto del empleo industrial de la comunidad, ya que da trabajo a cerca de 40.000 personas. Castilla y León es la comunidad española con mayor peso de la automoción en número de fabricantes, empleo, facturación y producción.